No te canses de apoyarlos No sabes el sufrimiento que ellos tienen que pasar Para llevar un gran mensaje Yo, vida y esperanza Yo alguna vez me pregunté por qué se fueron tan temprano Haciendo que un niño de doce se sienta como un anciano Y comprendí que las tristezas suelen ser duras Que después de tanto desorden tenemos gran escultura Y aunque sean duras seguro que como un muro me mantengo firme No serbo lo oscuro, yo renunciaré al temor y me haré un valiente Sabio, inteligente, aunque me duelan las rodillas Y en el piso esté mi frente Me rendiré, pero solo a los pies del que todo lo hace posible Aunque mi forma de pensar me hace sentir invisible Ante el personaje igual es a la influencia de otro Cuando preguntaba si era yo el que estaba loco Teniendo la necesidad de soñar con pestañas abiertas Haciendo que cada puerta cerrara, dejara miles abiertas Agradezco a los teamos falsos también Siendo mentira en el momento me hicieron sentir muy bien ¿Y ahora quién se preocupa por saber quién soy? ¿Quién me pregunta cómo estoy? Si por el camino que voy habrá salida El 100% que critica conoce solo un 5% de tu vida Y aún me despelo preguntándome si valió la pena Este sueño desde pequeño por este empeño y por esta lucha Pero los mejores mensajes ya ni se escuchan Me disculpa si no he escrito un tema a tu dedicación Lo que siento por ti no es fácil transmitirlo en la canción Cada vez que intento hablar de Dios me quedo sin letras Aunque si por mi fuera te dedico la libreta completa Y es que la meta eres tú Yo quiero tocar el cielo mientras que otros quieren repros en Youtube Y tú sabes que yo no te olvido Que nunca quise ser cristiano pero quise ser tu hijo Y fijo la mirada de hacer fin momento He tratado de dejar de fingir que estoy tan contento Pero a veces ni me entiendo Prefiero jugar con juguetes que jugar con los sentimientos Pero para que te quejas Debo agradecer que mi sombra en la casera se refleja Aunque a veces siento que se aleja Si sigo dando mis consejos pero nadie me aconseja Te encontré en el lugar menos esperado En realidad he llorado tanto por estar Luchando entre la oscuridad De dándome luz Fuiste tú Que subiste En mi corazón siempre Para hacerme fuerte desde adentro Dándome paz Realidad, fuiste mi razón de sentir Sin ver que en realidad me hundía pudiendo existir Dime si no fuiste tú el que secó mis lágrimas Dándome paz Dándome paz ¿Quién son? Universo Agradeciendo siempre A todo el entorno Solamente a ti